Este movimiento telúrico de mediana intensidad que se sintió en la zona central del país durante la mañana de este martes será el tema que vamos a tener en la entrevista. Fue un movimiento telúrico, un sismo de magnitud 5,9 grados a la escala de Richter, que se registró a las 11,35, aunque no registró daños ni tampoco damnificados. El temblor tuvo epicentro a 16 kilómetros al sur oeste de Petorca, con una profundidad de 72,6 metros. Es por lo anterior que nos encontramos junto al presidente de la Corporación Red Nacional de Emergencias, Pedro Berrío, que le damos las gracias y la bienvenida una vez más a Canal 24 Horas. Así es, pues, como nuestra casa, 24 Horas, si no es por estos medios, sino por Twitter, de alguna manera siempre colaborando. Sí, pues. Y también el gerente general de Litoral Press, él es Raúl Zagal, que nos acompaña también en Canal 24 Horas para contarnos pronto de una alianza que están haciendo con la Red Nacional de Emergencias. Vamos a hablar de esa alianza, Pedro, pero me gustaría, recordábamos, fuera de cámara, que esta corporación comienza con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Ya están prontos a cumplir cinco años funcionando. ¿Me podría hacer un balance de lo que ha sido la Red de Emergencias en este tiempo? Una cuenta de Twitter que, si tú me apuras, tiene seguidores al día de hoy 467 mil. Mira cómo han avanzado. De hecho, estamos esperando este año, después de conmemorar los cinco años del 27-F, juntamente con ese terremoto y los problemas que se dieron en ese tiempo, nació la idea de generar una red ciudadana que fuera un aporte al sistema de protección civil y un aporte directo a las personas. Todos sabemos, incluso el día de hoy lo vivimos, que cuando las comunicaciones comienzan a fallar, las personas comienzan a vivir situaciones de ansiedad, de miedo, y no saber a lo que está ocurriendo. La Red de Emergencias ya está cumpliendo cinco años. De alguna u otra manera hemos ido creciendo junto con la misma ciudadanía. Y, de hecho, estamos esperando que a mediados de marzo o abril lleguemos a los 500 mil seguidores. Y con eso también hacer ahí una bonita actividad y celebrarlo con nuestros 500 mil seguidores. Y los cinco años que esta red ha estado acompañando a los chilenos, de alguna manera, por las redes sociales, hemos vivido muchísimas situaciones, no solamente hemos tenido sismos y terremotos que han ocurrido, por ejemplo, el año pasado, el terremoto en Iquique. La red tuvo un rol protagónico ahí. Estuvieron apoyando a bomberos también en el incendio de Valparaíso. Valparaíso, incluso ahí nació esta idea de la campaña Prende con Agua, que ha tenido muy buena llegada con las personas, y de alguna manera colabora directamente con nuestros brigadistas, con nuestros bomberos, que tienen que hacer combate a estos grandes incendios que son en condiciones bastante adversas para ellos. Bueno, cinco años que no están solos, han ido sumándose personas y han ido también sumando alianzas. ¿De qué se trata esta alianza que han tenido ya el día de hoy? ¿Un estreno bastante movido? Sí. Con esta empresa que es Litoral Press, y luego le vamos a preguntar a Raúl también, que es el gestor de esto, cómo funciona. ¿Cómo nace esta idea? La verdad que aquí yo creo que nace un poco en que las mismas empresas o empresas proveedoras de servicio han visto en red de emergencia una herramienta útil, directa para llegar a la población civil y apoyar dentro de las competencias que ellos tienen. Por ejemplo, el trabajo que hace Litoral Press en lo que es análisis de medios, y tiene un sistema de gestión y de manejo de datos extremadamente alto y que permite hacer gestión en tiempo real. Esa gestión en tiempo real, bueno, ahí Raúl lo va a poder explicar un poco más en detalle, significa que nosotros podemos obtener datos de la ciudadanía georreferenciados automáticamente y poder, por ejemplo, en el caso de hoy, donde tuvimos un sismo de mediana intensidad en la zona central, con los puros reportes de las personas donde mencionaban la palabra sismo, nosotros georreferenciar en cosas de segundos, minutos, cuáles fueron las zonas donde se siente afectado y en muy poco tiempo. Claro, es bien interesante eso porque hasta los medios hoy día se pegaron un patinazo, como se dice, dábamos cuenta de un sismo cerca de Antofagasta, muchos repitiendo información que vemos de otros que muchas veces es confiable, pero sin un respaldo técnico o geolocalizado. Claro, si 500 personas hablan de un sismo en Petorca, algo tiene que haber ahí. O sea, a veces uno más uno es dos. Don Raúl Zagal, usted es el creador de esta tecnología a través de su empresa. Nos puede contar de qué consiste y cómo también se unen con esta incorporación que nosotros conocemos bastante bien, en 24 horas nos han apoyado mucho, la red de emergencia. ¿Cómo ustedes llegan a trabajar en conjunto? Bueno, buenas noches. Como tú bien conoces también, nuestra empresa ya tenemos 30 años monitoreando todos los análisis de medios y las redes sociales. En los últimos cinco años nos hemos abocado con mucha fuerza al tema de lo que son las redes sociales. Nosotros también, como lo planteaba Pedro, detectamos esta necesidad de poder apoyar a esta ONG ciudadana precisamente para poder aportar con nuestras herramientas y tecnologías y poder ayudar en la labor que ellos realizan, que es muy loable y que nosotros estamos apoyando desde hace ya algún tiempo, además con otros servicios que entregamos permanentemente a la red. A ver, yo voy a buscar acá, Raúl, una de las capturas para que nos la podamos poner en pantalla y que nos expliquen también de qué estamos hablando, de cómo funciona este sistema. Aquí lo tengo, por ejemplo, una captura de lo que hacen ustedes y que recibe la Red Nacional de Emergencia. ¿Qué es lo que hacen y cómo se logra esta geolocalización? Ok, utilizando las herramientas disponibles, nuestros propios desarrollos, nosotros logramos a través de los mensajes de Twitter que envían los usuarios poder geolocalizar desde qué lugar se está enviando a cosas de segundos o minutos en que fue enviado este mensaje. Obviamente, con las cuentas que tienen activada su geolocalización. Es muy importante eso y verdaderamente ayuda en casos como el de hoy o ante catástrofes, ya para poder, como planteaba Pedro, poder detectar precisamente zonas o lugares donde poder interactuar ya con mayor eficacia. Claro, a ver si podemos ver de nuevo la pantalla. Aquí aparecen en rojo los tweets que me imagino que es donde la gente escribe que sintió el temblor. Obviamente que había una georreferencia entre, podríamos hablar, La Serena hasta Linares. Nada que ver, Antofagasta. De hecho, justamente, qué bueno que tiene ahí la imagen, Cristian, y para complementar lo que está indicando Raúl, este tipo de tecnología, bueno, obviamente está desarrollado con un trabajo bastante profesional que es lo que hace Vitoral Press. Nosotros de alguna manera lo hacíamos un poco más artesanal hace un poco de años atrás, en donde los reportes de nuestros voluntarios nos servían como punto de medición y los georreferenciamos dependiendo de dónde estaban saliendo sus estaciones. Ahora, con este tipo de tecnología, nosotros podemos optar a una cantidad de información mucho más grande, lo cual permite que el cálculo y la estimación sea mucho más exacta. Por ejemplo, obviamente cuando ocurrió el evento del día de hoy, y existió esta confusión de algunos que estaban, había quedado registrado el sismo que había sido la semana pasada en cerca de Socaire. Entonces, nosotros inmediatamente con este tipo de análisis, ya teníamos una zona estimada que se había percibido entre Coquimbo y Maule, por lo tanto era una medida que estaba fuera del área de cobertura, y por lo tanto había un dato erróneo ahí. Claro. Entonces, algo no cuadraba. Algo no cuadraba, porque por ejemplo, nosotros teníamos miles de reportes que indicaban que el sismo se había sentido en la zona central, y por lo tanto corroborada que era el posible zona de bicentro cercano a la zona norte de la quinta región, hacia la cordillera. Y esto se entrega en el mismo instante, se demora un minuto, es un robot, es una persona, ¿cómo se llega a ese mapa que veíamos? Bueno, son sistemas robotizados creados por nuestros ingenieros, la empresa, y efectivamente estamos monitoreando, en este caso, minuto a minuto, lo que va ocurriendo, de tal forma que ese es el tiempo, más o menos, de espera. Un minuto. Un minuto, un minuto, incluso ahora, estaba revisando antes de entrar, ya habían algunos, no tanto como el de mediodía, algunos tweets respecto a un sismo que hubo hace... En Maule. En Maule, hace poco momento. Tenemos reportes de Mayua, cerca de Rancagua también. Ahora, Raúl, esta tecnología, ustedes la han creado y es especial para la Red Nacional de Emergencias, o cualquier persona podría entrar un minuto después del sismo al sitio web de ustedes, o al de ustedes, no sé, o van a crear... ¿Alguna vez estuvieron ahí con una aplicación de smartphone? Sí, sigue funcionando. ¿Esto es solamente para ellos o lo piensan hacer público? No, esta es una tecnología que, obviamente, vamos a poner a disposición de cualquier usuario. Es parte de nuestros servicios, pero que hemos querido entregarlo en esta ocasión, y esto está entregándose hoy, partimos con esto públicamente, en función de la alianza que tenemos con la red. ¿Estaban esperando un evento de magnitud? Coincidió. Coincidió. Coincidió, estaba creada la herramienta, lleva bastante tiempo. Llevamos conversado hace un par de meses atrás. Hemos estado desarrollando esto en conjunto, pero obviamente son herramientas que van a estar disponibles para organismos, empresas, y de cualquier temática. Claro, me imagino que como hay sismo, tú puedes buscar el nombre de un político, una información... Incendios forestales. Incendios forestales. Exacto. U otro tipo de incendios que puedan haber, ¿no? Claro. De diferentes tiempos. Volviendo un poquito a la imagen ahí, Cristian, cosa interesante de esa pequeña imagen que se ve en pantalla, que el sismo sí fue percibido en Mendoza, si tú te acercas hacia el costado derecho, hubo algunos cuantos tuits que se publicaron desde el territorio argentino, lo que obviamente nos está indicando que el sismo sí había traspasado hacia territorio argentino y había sido percibido al menos en algunos sectores cercanos a la ciudad de Mendoza, que concuerda bastante con la zona del epicentro que fue también al interior de la quinta región. Mira, acá hay un... tú sabes que una de las ideas de esta entrevista es hacerla en directo. Sí, por supuesto. Vamos de inmediato con una de las preguntas que hace, por ejemplo, una usuaria de Twitter, Bárbara Ignacia González. Ella está preguntando cómo se llama esta aplicación y qué aplicaciones parece que le interesaría tenerla. Bueno, es una tecnología que funciona sobre los servidores de Litoral Press, que en estos momentos no está disponible para que los usuarios ingresen por algún tipo de dirección directa, porque ahí también tenemos que solucionar algunos temas técnicos. La idea es que obviamente esté disponible dentro de lo que es la plataforma de Litoral Press, pero también dentro del sitio web nuestro. ¿Por qué? Porque ahí tendría varias ventajas. Una es que el sitio nuestro funciona con la tecnología Camay, que el sitio no se va a caer si tiene sobre consulta. Estamos hablando sobre 100.000 consultas, 200.000 consultas por minuto. El sitio va a seguir operando por la red de repetidores que tiene instalado internacionalmente. Entonces, por ese lado, esa información es importante que esté disponible, pero esté disponible en un lugar que sea estable. Claro, claro. De ahí, de alguna manera, después ya se formalizará con Litoral Press de qué manera se podrá hacer de una manera más masiva esta llegada a las personas. Pero yo creo que en general sería eso, Raúl. No sé si querés acotar algo. No, precisamente. La idea, por ahora, es una herramienta que permite detectar en forma inmediata los tweets de dónde estén ocurriendo algunos hechos o situaciones como la vivida hoy. U otra, en cualquier tema. Esta es la primera alianza que tienen. O sea, de este tipo de plataformas tecnológicas, sí. Pero Red de Emergencia también ha tenido otra alianza. Me acuerdo con COPSA, por ejemplo, alguna vez. En COPSA estuvimos trabajando en su momento... Que era de las autopistas, para que la gente... Claro, del tema de las autopistas. Bueno, la primera alianza que tuvimos fue con Radio Bío Bío, que de hecho está vigente al día de hoy y que también, al igual que otros medios de prensa, nos llaman y piden nuestro enlace con nuestros coordinadores regionales, dependiendo de dónde está el evento. Ahora, este es un complemento que, en esta época, que es la época de las redes sociales, es sin lugar a dudas una herramienta muy potente, ya que va a depender de cómo, con el motor de búsqueda interno de Litoral Press, queremos acotar... Por ejemplo, si tú quieres ver un evento incendio forestal, perfectamente podríamos acotar zonas en donde la gente está reportando incendios forestales. Y así también sismos, explosiones, etcétera, robo... O sea, el sinnúmero, el abanico de posibilidades que te da esto, da perfectamente para la parte de emergencia, protección civil y seguridad ciudadana, incluso. Para terminar, no sé qué tiene que ser... No, para acotar solamente. Nosotros lo vemos también un poco más amplio, en el sentido de que son herramientas que queremos, permitan prevenir. O sea, nosotros llamamos internamente detectores de humo. Previo al incendio, en términos generales, ¿no? Entonces, en cualquier temática, en cualquier situación, poder ayudar con estas herramientas a los organismos y a las personas. Claro, porque lo que ustedes hacen es análisis de medios. Tú llevas más de 30 años dedicado a eso, pero de un tiempo a esta parte han aparecido las redes sociales, que fue un elemento nuevo para ustedes que también, me imagino, han sido muy importantes. Absolutamente. Por eso que nuestra actividad ahora es análisis de medios, la prensa, radio, televisión, los portales y redes sociales. Y principalmente ahora redes sociales tomando un protagonismo, ya que la ciudadanía está interactuando permanentemente con esto. Y para ello hemos desarrollado este tipo de herramientas. Hay una cosita que te quería comentar, Cristian, es referente a lo importante, que es que, en este caso, Raúl, por ejemplo, se fijó en nuestra ONG, porque si nosotros hubiéramos querido implementar esto con nuestros propios recursos, que son muy escasos, lo más probable es que quizás hubiéramos quedado en el intento, en una buena idea. Y yo creo que aquí una enseñanza de esta pequeña alianza entre una ONG ciudadana y la empresa privada, indica que se pueden hacer muchas cosas importantes. Quizás no solamente para ONG como la nuestra, sino que quizás muchas ONG que de repente necesitan un poco como el apadrino de grandes empresas que puedan disponer de tecnología para poder desarrollar estas herramientas que al final de cuentas son herramientas que sirven a todos los chilenos. Claro. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, Pedro. Felicitaciones por el trabajo que han realizado y por los próximos cinco años que van a cumplir. También felicitaciones a Literal Press a través de Raúl Sagal, que han visto en esta ONG también un potencial y han hecho un círculo virtuoso, se podría decir, para al final informar a la población. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Informar. Ustedes informan a través de estas plataformas, nosotros a través de las noticias, y muchas veces estos tres caminos se cruzan justamente para que la gente sea la que tenga una información mejor. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Por su tiempo, don Raúl. Gracias. Gracias.